Bueno, empezamos a grabar una partidita esta con dos equipos, a Zara de Cataluña, con Gloria de Madrid, Mixto, y Genefi y Yolanda Marratala. Esperemos grabar una bonita partida. Yola, ¿puedes cambiar el bolo que se ve mejor? Gene. Gracias. Aquí a mi izquierda, eso también, Auren Blasquez, actual campeona también de España, perdón, del mundo de dupletas. Buena bola que puso Gene. Se va a comer la tercera. Arriba la tercera. Gloria. 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 Hace un poquito corto a Zara. Gracias. 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 Están las dos bolas, la negra que hay detrás, molestan, están la entrada, la entrada está por ahí, le dice Yola que arrime por la derecha, huye mucho, se va muy a la derecha, hay que jugar casi ajustado a las bolas, si no es imposible llegar ahí, hay que jugar 20 centímetros a la derecha de las dos bolas, eso es otro mundo, pero es que molesta. Muy bien jugado Yola. Muy bien, ese es el sitio. Otro bolón, muy bien jugado. La tercera de Yola. Muy bien jugado. Azahara, ¿cuántas han sido? Tres. ¿No? Gracias. Tres puntitos para el equipo de Yola. Yenif. 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 Más, más. ¿Cuántas maneras? ¿Cuántas ganas? Pues vamos. Tres ganas. Nos dices, vamos. Un poquito corta, la mano de Gloria. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 La roma bonito de Yolanda. Yolanda. Mazara. Gracias. 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 ¿Qué? Mala suerte. Mala suerte. Pide abajo el carro, esa bola, ¿eh? Bola de carro. Ech. Hay unlayo, vamos. ¿Qué pasajero? ¡Ahí está preparado! ¿Qué pasajero? ¿Qué pasajero? ¡Ast motherau! ¡Ay! ¿Qué pasajero? ¡Wow! ¡Jaquien! ¡Esemperado! ¡Ay! ¡Ah! Que aire más helado, ¿eh? 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 No me da alas, no ves tú los anuncios, macho. No me da alas, no me da alas, no me da alas. 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 El pantalón corto, a ver, ya. Pon eso, te soplete, te soplete a todo, eh. Pon eso, te soplete a todo, eh. Mira, Jenny, mira. ¿La vista está llamando? ¿Lo escuchas? Sí, ya, ya, pero que no te lo escuchas, ¿no? Vamos, dale, dale, te soplete, cosito. Se va a dar una mariposa, yo. Si te lo traga, el humo, eh. Si luego quieres un puro cojón, yo tengo un lago. Dale más, dale más, chicha. Si ahora sí que soy el patrón, ya, eh. Patrón rey. Aarón, Aarón. Te has quedado atrás, eh. Te lo tragas, te lo llevo. Hombre, ¿cómo te va a tragar el humo? Yo no lo trago, tío. Así te quedarás, loco, pero, tío. Sí. No te vas a pagar la vida. Joder. Nos vamos al 9-1, punto más para el equipo de Iola. ¿Hay una bola por ahí? Sí ¿Pero esa? Allí hay una, mira, allí Allí hay una No es mala, es buena bola Bien, Gloria, bien Bien, Yola Saca el bolo fuera Y se acaba la partida Gracias 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 Gracias